hola amigos del deporte les saluda gabriel de mecánica c en esta ocasión vamos a hablar del entrenamiento que realiza luca modric en el gimnasio para preparar su cuerpo en los diferentes ejercicios vamos a realizar el primer ejercicio es la elevación lateral con mancuernas los pájaros para trabajar los deltoides lo realiza 20 repeticiones 4 series como en cuernas de 5 kilos este ejercicio pues lo ejecuta con una flexión de la articulación de el codo y de esta manera fortalece la parte superior de su cuerpo el siguiente ejercicio es el press en el que realiza la extensión de la articulación del codo y fortalece el tríceps y el pectoral realiza 20 repeticiones 4 series con 45 kilos apoyando completamente la espalda en el banco siguiente ejercicio pues es la extensión de la articulación de la rodilla en la pierna para fortalecer el cuádriceps de forma concéntrica y el bicefemoral de forma excéntrica realiza con polea alta 20 repeticiones 4 series de este ejercicio siguiente ejercicio pues es el trabajo con liga en la parte inferior este movimiento pues lo ejecuta en la parte técnica y para fortalecer la posición del manejo de balón realiza 20 repeticiones 4 series con cada extremidad siguiente ejercicio es la parte de los abdominales realiza 30 repeticiones 5 series de este ejercicio en el cual hace el movimiento técnico y también pues la ejecución de el manejo de balón con los brazos con las manos realiza 30 repeticiones 5 series siguiente ejercicio pues es el movimiento de abdominales donde trabaja la parte central del abdomen y también hace la parte técnica con el balón realiza 30 repeticiones 5 series bien amigos con esto hemos realizado parte de los ejercicios de luka modric en el gimnasio no se olviden de suscribirse y darle a like cualquier duda por favor pónganlo en los comentarios hasta luego amigos 1 2 2 1 2 es 2 Gracias por ver el video.